Hola, mi querido Géminis. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a dar la lectura para ti para final del mes y vamos a ver cómo van a estar tus energías finalizando esa etapa de cumpleaños y con esa super luna llena del día 24. Pero fíjate, Géminis, a pesar de que estamos al final del mes y que estamos haciendo conclusiones, los que cumplen años también al final del mes se merecen su canción y dice así. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Géminis! ¡Feliz cumpleaños a ti! Recuerden que no soy cantante con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes y espero que tengan unas conclusiones de etapa de cumpleaños super mega fabulosas, ¿ok? Entonces vamos a ver. Recuerda, Géminis, que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedita arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o nuevo en el canal. Primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo para que te lleguen mis videos que son de forma semanal y gratuitas, Géminis. Vamos a ver tus energías. Y dice que Géminis muy pronto decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Así que ya tú sabes, Géminis, ponlo en tu mente y en tu corazón para que lo traigas hacia ti. Acá abajo te dice, reconciliación, una persona de su pasado vuelve a su vida. Bueno, podría mucho Géminis estar añorando a esa persona del pasado y quizás el universo te lo conceda. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas, mi querido Géminis. Vamos a ver las energías de esta super luna llena para el día, para final de mes, que ya es el día 24. Vamos a ver. Ups. Ok. Bueno, Géminis, te puedo decir aquí, fíjate, que siento que viene una, es como que siento que este final del mes, como cuando este cierre de ciclo de cumpleaños, siento que de alguna manera ya tú vas a sentir como que se acabó la metamorfosis, como que ya se acabó, como que estás listo para un nuevo comienzo. Siento que de alguna manera vas a estar viendo las cosas con más claridad, vas a tener más de poder de decisión. Siento que todo va a estar surgiendo. Fíjate, aquí siento que, te digo, viene un renacimiento, vienen cambios grandes a tu vida, viene un movimiento, una transformación. Así que fíjate, ahí te digo, ya se termina la metamorfosis para ti. Siento que todo va a estar listo, lista para un nuevo comienzo. Es como que te vas a sentir como reenergizado, reenergizado. Y siento que de alguna manera te quieres dar el chance de aventurarte a algo totalmente nuevo, a nuevos comienzos. Mi querido Géminis, vas a estar más que listo y para tomar decisiones, para compromisos. Si fuera tu caso, mi querido Géminis, y te digo, te vas a levantar, te vas a sacudir y vas a ser un nuevo yo, ¿ok? Y todo llega en su justo momento porque la justicia divina existe, llega el equilibrio, llega tu vida. Todas esas soluciones a todos tus problemas. Es como que viene una etapa, un cambio, donde todo va a estar cayendo en su lugar. Mi querido Géminis, wow, para ti. Vamos a ver un poquito más acá. Ok, bueno, fíjate que te puedo decir acá, te puedo decir que en materia de pareja, yo siento que en la parte del amor, el amor va a estar, si estás en pareja en estos momentos, mi querido Géminis, siento que va a haber mucha pasión, mucha conexión entre ustedes. Siento que como que la relación como que va a coger un giro diferente. Realmente siento mucho acople, mucha conexión, mucha vitalidad entre ustedes. Siento que todo va a estar fluyendo muy bien. Y te digo, va a haber mucha, mucha conexión. Te puedo decir que podrías estar atrayendo a esa persona si la tienes en mente, alguien de tu pasado que tú desearías que llegara a tu vida. Eso sería una posibilidad para muchos de ustedes. Y aquí te puedo decir que si estás iniciando una relación en estos momentos, es probable que le des un giro más formal, algo más serio. Como que te vas a estar comprometiendo de alguna manera decirte, mi querido Géminis, pero viene una etapa a tu vida de mucha pasión, de mucha conexión, el amor. Siento como que mucha inspiración. Te siento inspirada, inspirado. Pero al mismo tiempo, en materia de proyectos, te puedo decir que quizás tengas en mente algo. En esta carta me está diciendo que tienes algo en mente. Quizás en un momento determinado tú tuviste una idea que no se vio. Y siento que de alguna manera esa idea podría retornar a tu vida y ahora venir con más fuerza. Y podrías lograr lo que tú estás deseando, mi querido Géminis, en materia de empresa, en materia de proyectos. Así que tómalo como te resuene. Pero siento que viene para ti muchas, muchas ofertas. Podrían venir muchas oportunidades, propuestas en materia de la parte de laborar. Así que oportunidades vienen, proyectos vienen. Siento que viene éxito. Siento que viene éxito en ese sentido, mi querido Géminis. Así que ya sabes. Aquí te puedo decir que el amor va a estar fluyendo. Siento mucho amor. Acá tenemos los signos de agua. Y te puedo decir, aquí podemos tener cáncer, escorpio, piscis. Y tómalo como te resuene. Pero aquí siento que podría venir una oferta, una proposición. Siento acá un nuevo amor. Siento acá mucha emoción. Siento que vas a estar feliz. Siento que todo va a estar fluyendo en tu vida, en materia amorosa, en cualquiera que sea tu caso. Puede ser cualquier signo. En este caso me salen los signos de agua. Pero aquí tenemos también a los signos de fuego. Y ahí tenemos a los signos de Aries. No tenemos aquí a tierra, pero sí tenemos los demás signos. Aquí tenemos la carta de la estrella. La carta de la estrella dice que vas a estar siendo guiado Géminis por el universo. Siento que vas a tener la luz. Vas a tener el enfoque. Vas a tener la guía. Vas a tener la fe, la orientación. Tienes todo para ir por lo que tú quieres. Sea lo que sea, ¿ok? Te puedo decir, sea un proyecto, sea un amor, sea un cambio, sea la fe. Sea lo que sea en tu vida. Vas a estar guiado por el universo. Así que relájate y déjate guiar porque vienen muchos cambios para ti. Vas a estar así como este rey de espadas. Vas a sentirte en posición. Te vas a sentir más fuerte. Te vas a sentir con toda esa... Vas a tener la capacidad. Vas a tener la claridad de poder llevar a cabo todo lo que tienes en esa mente, mi querido Géminis. Siento que viene un poder en ti. Siento que viene... Que te vas a sentir como tú quieres. Como que posesionado. Siento que vas a estar muy, muy claro de mente. Y siento que de alguna manera esa claridad te va a llevar a donde tú quieres llegar, mi querido Géminis. Ok. Ok, 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 ok. Ok, Géminis. Fíjate. Aquí me dice... Esta carta me dice que se abren caminos para ti. Se abren caminos si has estado, has tenido situaciones, si has tenido algún tipo de situación, algún tipo de obstáculos. Te puedo decir que fíjate, muchas veces, a veces pasa algo en nuestras vidas y pensamos que es algo malo y por qué me pasó eso. Sin embargo, siento que en cualquiera que sea tu caso, cualquier cosa que suceda en estos momentos es para abrirte el camino para que tú puedas desarrollarte mejor. Ese camino donde te va a llevar, te va a llevar a la parte económica, te va a llevar a la parte que tú... Es como que te va a dar esa seguridad, te va a dar esa estabilidad, te va a dar esa economía. Siento aquí una fuerte atracción hacia la parte económica. En tu caso, mi querido Géminis, siento que vas a estarte disfrutando del amor, te lo vas a gozar. Siento que vas a dar ese primer paso, siento que vas a estar como abriéndote al amor y vas a estar listo, lista para disfrutarte. Lo vas a estar, quizás vas a estar conectando contigo, quizás vas a estarte tomando algún... Yo te podría decir un fin de semana, pero siento como que te vas a necesitar como conectar contigo, como tomarte ese descanso, como quedarte ese tiempo para ti, para poder poner tus ideas en orden. Y fíjate esta última carta que te sale a ti, mi querido Géminis, que te puedo decir, la rueda de la fortuna. Es decir, que vienen cosas y cambios para ti porque te tocan. Pero además de eso, te van a llegar cosas que tú ni te imaginas. Es como yo te puedo decir, regalos, premios, bendiciones del universo que tiene para ti, que quizás tú ni has trabajado por eso, pero el universo entiende que te las mereces. Así que ábrete a recibir todo lo que viene para ti. Aquí te voy a dar un consejito del oráculo de las diosas, consejo para Géminis. Vamos a ver, consejito de las diosas para ti. Vamos a ver. Aquí te dice, sal fuera Géminis, has estado demasiado tiempo encerrado. Sal afuera y respira aire fresco. Te está diciendo que sal afuera y recibe todas esas bendiciones que el universo te va a estar enviando para que recibas todo eso y te energices, mi querido Géminis. Pero te voy a dar otro mensajito de los ángeles, otro mensaje de los ángeles para ti. Y este sale solo y dice, Géminis, te traigo un mensaje de tu difunto ser querido. Soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Y, wow, ahí tienes mi querido Géminis, tienes a tus guías, tienes a tus seres queridos que ya no están guiando tu camino. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que si te gustó, recuerda, dedito arriba, compártela, no te la quedes, está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o no, déjame tus comentarios Géminis. Y yo, como siempre, te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, 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 todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.